Un ángel de Dios También vi una luz que brillaba Y una voz fuerte que pregonaba Yo vengo pronto En ese sueño yo estaba vestido Con vestiduras de lino fino Y una corona También vi un gran trono blanco Donde estaba sentado aquel santo Rey de la gloria Y me dijo siervo mío Dile a mi pueblo que despierte de ese sueño Porque los días son malos Cuéntales que está muy pronto mi regreso Diles que ya estoy que vuelvo Pa' que estén preparados Cuéntales que está muy pronto mi regreso Y diles que ya estoy que vuelvo Pa' que estén preparados Diles Escucha pueblo así dice el Señor Conviértanse de todo corazón Porque no quiero que nadie se pierda Diles que estén firmes como el monte de Sion Que guarden la ley que os he escrito yo Porque muy pronto iré por mi iglesia Diles que los amo mucho Que tengan paciencia Que ya estoy que regreso Que cada vez que me alaban Siempre los escucho Y enseguida desciendo Que cada vez que me alaban Siempre los escucho Y enseguida desciendo El ángel me dijo Ven y mira Y vi una ciudad Con calles lindas Llenas de luces Pude contar Veinticuatro ancianos Que día y noche dicen Santo, santo Santo eres tú Tuve miedo Y me dijo No temas Porque yo soy El alfa y la omega Principio y fin El que estuvo muerto Y ahora vive Tu Dios por los siglos De los siglos Pon tu fe en mí Y me dijo Mi espíritu han contristado Muchos están en pecado Diles que se arrepientan Muchos la mirada De mí han quitado Y otros camino han tomado Diles que se devuelvan Muchos la mirada De mí han quitado Y otros camino han tomado Diles que se devuelvan Diles que no me gusta Cuando hacen el mal Que guarden una vida En santidad Porque para ellos Tengo bendiciones Diles que con valor Pasen ese cordal Que yo siempre con ellos Voy a estar Que no me aparten De sus corazones Diles que los amo Mucho Que tengan paciencia Porque estoy Que regreso Que cada vez que me alaban Siempre los escucho Y enseguida Deciendo Que cada vez que me alaban Yo acá los escucho Y enseguida Deciendo Diles 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 Diles